La situación que tienen dos menores de edad que se intoxicaron con pólvora blanca, también vamos a hablar con nuestra periodista Caterina Estacio sobre la manifestación que se realiza hasta ahora en la avenida Cañas Gorda. Hola Carlos, así es, se trata de un cacerolazo, más como un acto simbólico donde se van a poner regalos en la vía, en la avenida Cañas Gorda, la gente sigue protestando por el cobro excesivo de la valorización. Así es, a la hora de la tarde toda esta información, pero también hay rotación del Pico y Placa. Efectivamente, Carlos, mire, información de movilidad del día de hoy, de cómo va a quedar el Pico y Placa el próximo año a partir del 14 de enero de 2019 y también cómo queda la tasa por congestión para las personas que no puedan y necesitan circular por la ciudad durante el día que les toque Pico y Placa en la ciudad, la información hoy a la una de la tarde. Recuerde que usted también puede seguir la información por www.90minutos.co. Ahora hablamos de deportes, ¿qué tenemos para deportes? El día de hoy tendremos el Grand Prix, que es circuito en el que se correrán distintas novedades, también tendremos novedades de los equipos del Valle del Cauca con respecto a fichajes y demás en este periodo de pases. Ahí está toda la información a la una de la tarde, pero también tenemos nuestro invitado especial, Diego Ferch, usted está haciendo feria con 90. Así es, bueno, pusimos a los famosos a bailar, así que los tendrán azotando Valdosa, grandes personalidades que estuvieron en el Salsodromo y hoy lo van a ver en 90 minutos. Ahí está toda la información por www.90minutos.co, también a la una por nuestro canal telepacífico. Hoy toda la información aquí en el noticiero 90 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!